Rafael Correa reiteró que cree que la Concordia le pertenece a Esmeraldas, pero que si pierde esa jurisdicción será por la irresponsabilidad de sus autoridades. La posición del gobierno, defender el derecho al voto, de ahí no tenemos ninguna opción política en el sentido de que gane Santo Domingo, gane Esmeraldas. Yo creo que la Concordia es de Esmeraldas, si gana Esmeraldas, qué bueno, pero si no gana Esmeraldas y gana Santo Domingo, primero, por favor esmeraldeños del alma, recuerden cuál es el gobierno que es más apoyado a Esmeraldas, no se deben convencer por aquellos que han destruido a Esmeraldas. La culpa no es el gobierno, pues que defendió el derecho al voto de los concordenses, la culpa de las autoridades esmeraldeñas que nunca atendieron a la Concordia.